Estas son temporadas en las que se hace uso de la pirotecnia. Aún si no estamos en el mes de diciembre, forma parte de la idiosincrasia mexicana, misma que puede afectar a cierto sector de la población y también a nuestras mascotas, en especial a nuestros perros. Esto es lo que recomiendan los expertos de Chucho Sin. Antes, antes, debemos poner en nuestros propósitos de año nuevo, trabajar todo el año con nuestros perros para poder desensibilizarlos ante estos estímulos, porque no solo es el 31, hay más fechas, las fiestas patronales, 15 de septiembre. Entonces, lo primero, primero, es que debemos trabajar con nuestros perros. Y es bien normal que los perros se vean afectados con esta pirotecnia que es tan ruidosa, sobre todo porque ellos tienen sensibilidad entre tres a cinco veces mayor que la que tenemos los seres humanos. Una forma de trabajar previamente con nuestro perro es brindándole paseos de calidad. Estas caminatas nos ayudan a alcanzar a nuestro perro, pero no nos podemos poner solo en el tiempo de caminatas, sino también tenemos que hacerlas didácticas, tenemos que hacer que nuestro perro olfate de todo, podemos ir a un parque súper tranquilo donde podemos hacer que nuestros perros huelan y eso les va a ayudar un montón a alcanzarlos, tanto mental como físicamente. Estos paseos son para ellos. Necesitamos dedicarle tiempo a nuestros perros porque en la noche, cuando empiecen los cohetes y tenga toda la energía y la pase súper mal, pues ahí nos vamos a arrepentir. Es importante considerar que cada mascota tiene distinta perronalidad y que no siempre reaccionarán de la misma manera cada uno de ellos. Pues son individuos, cada perro es diferente, igual que nosotros como hay personas con autismo, personas de la tercera edad, personas con problemas de salud mental que les afectan, también los tenemos a los perros. No tomamos en cuenta que los perros pueden salir muy lastimados, se escapan muchísimo, es la temporada del año en la que más perros perdidos hay en todo México. Hay un montón de imágenes en Facebook de cómo se mueren porque se quedan ahorcados en las rejas, porque se lastiman sus patas por estar rasguñando paredes. Por ello, hay que tomar en cuenta la opinión de los expertos para que tu mascota no sufra demasiado en esos momentos de incertidumbre. Yo les recomiendo tres cosas, tenemos que resguardar a nuestro perro, tenemos que acondicionar una habitación y tenemos que acompañarlo. Si sabes que tu perro tiene mucho temor a los cohetes, no lo dejes en el patio, porque se va a escapar y muchas veces dices, pero es que nunca se ha salido de mi casa. Ese día, bajo estrés, se pueden escapar. Pueden encontrar la forma o pueden, pues esto que te digo, ¿no? O sea, pueden quedarse atorados en algún lugar, pueden pasar muchísimas cosas, entonces no lo dejes expuesto. Esta temporada es cuando más se pierden perros en el año, así que es primordial que coloquen a su mascota su placa de identificación. Aislarlo en una habitación en donde menos ruido entre es importante, o en su defecto, trate de blindar el sonido exterior lo más que pueda. Necesitas una televisión o algo de audio para que puedas tener música mientras está sucediendo y también si puedes tener algún lugar en el que se pueda resguardar tu perro, como puede ser una transportadora abajo de tu cama, abajo de un mueble. Hay muchos perros a los que les gusta mucho eso y que les da mucho sentimiento de seguridad. Y acompáñelo. Hay algunos perros que necesitan mucho acompañamiento emocional en esos momentos. Recuerda que lo que está pasando por la cabeza de tu perro es que el mundo se está terminando. O sea, para tu perro, algo está saliendo muy mal en el universo y se va a morir. Entonces, tu perro realmente tiene algo emocional muy fuerte. No es cualquier cosa. Tu perro la está pasando realmente mal. Entonces, si lo requiere tanto, acompáñalo. Esto es un parche solamente para cubrir el momento. Realmente es algo que debemos trabajar con nuestras mascotas durante todo el año. Para Alerta Chiampas, Carolina Castillo.